La Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, que encabeza Julieta García Leiva, acompañada de Marcelino Albuerne, presentaron el Bloque Deportivo de la Gexa 2016. El bloque contará con 22 actividades, además de la inclusión de otros deportes. Uno de los deportes nuevos será el BMX en su modalidad de dirt jump, una modalidad de ciclismo que va en aumento en nuestro estado, se realizará del 15 al 19 de julio. El tochito será otro de los deportes que salgan a flota en el bloque, una disciplina que ha aumentado su auge en los últimos años. Habrá un torneo de exhibición del 18 al 22 de julio, será un campeonato relámpago en las categorías varonil, femenil, libre y junior, todo esto en el Polideportivo Venustiano Carranza. La gimnasia comienza a surgir en nuestro estado, la cual se realizará el 25 de julio. Días antes, el 22, el squash será presente en el Polideportivo. En el pasado bloque hubo una clínica de Padminton, y ahora habrá una exhibición el 30 y 31 de julio. Finalmente el baloncesto infantil cerrará con el bloque, el 6 y el 7 de agosto. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón.